El fin de semana hemos tenido varias situaciones aquí en Generaldeza comprometiéndose la seguridad de la propiedad en relación a la sustracción de tres motovehículos todos los cuales fueron ávidos por el personal de la patrulla preventiva. La mayoría de este tipo de situaciones se actuó arrancando la pechera y puenteando los cables para poner en marcha el motor. Uno se dio en el barrio Riveto. Este vehículo fue sacado del interior de la propiedad y los otros dos estando en la vereda. Los mismos fueron, las dos motos principales fueron encontradas a dos cuadras del lugar de la sustracción. Si bien afortunadamente se ha logrado recuperar la totalidad de estos vehículos sustraídos la preocupación se incrementa en virtud de que no sabemos cuáles son las intenciones ciertas que tienen los autores de este tipo de delitos. Hemos tenido también algunas conducciones peligrosas, conducciones en estado de desviedad. Un señor de 34 años de edad domicilado aquí en Generaldeza que le arrojó una alcoholemia positiva de 1,52. Después tenemos otro señor que manejaba un automóvil marca Volkswagen modelo Fox en General Cabrera que le arrojó una alcoholemia positiva de 2,54. Realmente una enormidad. Y hemos tenido dos denuncias de violencia familiar y la sustracción de dinero en efectivo en un local comercial del rubro supermercado. Aquí frente a la ruta una mujer dejó olvidado la billetera. A su regreso es recuperada, ¿no es cierto? Pero le faltaba el dinero que contenía en el interior, una suma aproximada de 3.000 pesos. Así que ahí está el personal policial trabajando con las cámaras para ver y determinar los registros. En General Cabrera se dio también dentro de otro local comercial importante lo olvido de un teléfono celular en una góndola que posteriormente fue recuperado por personal policial cuando la mujer sospechosa de la apropiación indebida de este teléfono estaba llegando o arribando a su domicilio. Son situaciones que están siendo recurrentes también. La gente encuentra cosas y en vez de entregarlas a su legítimo dueño o depositarlas en la dependencia policial más próxima se las apruebe para sí y se están dando este tipo de situación.